Vámonos con un poquitico más de velocidad, les pare, vamos a probar, vamos a probar algo, vamos a probar algo Eh, defensa Y defensa, no, mejor esta Guardamos Vale, me gusta, me gusta esta build Me gusta esta build Pilla lo que me lleve muchachos Y eso que fue algo, algo rápida Agilidad Tenacidad Y marca de enfoque Vamos a probarla Cagura, dice Jason Amorcito, mi Kat, hermosa So Kat, linda, ¿cómo estás, corazón? Bienvenida a la transmisión Parce, yo Yo creo que por no molestar a Kat Cuando fui a Bogotá, no la fui a visitar Si no, la hubiera llamado Pero F, corazón Vamos con toda a ganar esta ranker, con toda Uy, parce, ¿pa dónde voy? Lo siento Lo siento, lo siento Vámonos con la build Esta Besito, no soy en casa, pero paso a saludarte y a mandarte un beso en la laiga Gracias, te fue, me recito Muchísimas gracias, pero bonita apoyo Perfecto Perfecto Todo va a quedar La nueva temporal De un soncito, si seas Martes van, no están balanceados Hola, Deda ¿Hasta qué horas harás stream? Marley, corazón Hasta la hora que tú me digas ¿Hasta qué horas quieres que hagas stream? Tú me dirás Tú mandas Tú mandas Se quedó Repugnado He no flinching Voy, 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 voy Voy, voy Vale Me dio el daño ¿Qué tal? Pues No está mal Mal, mal no está La verdad Mal, mal no está Acuérdense que la pasiva de Grog Entre más daño tenga Aumenta directamente a su defensa Su defensa física, muchachos Entonces, mal, mal no está Vamos a llamar acá a la tortuguita Tocadísimo Me parece este men Ay, parra Sí Bien Buen choquecito A la bestia El flinchor No me la container Y la retri Ah, no tenía retri Este parcero No te la creo, parcer ¿Pillaron eso? Mala suerte, parcero No, ahí sí En serio Entonces es un excesivo No Me tiró retri, parcer Ay, qué falla Bien, se murió la novaria también No, no, no ¿Qué estás diciendo? Corazón, no sé Pensé que ibas a decir No sé, una horita más O algo Pero, ¿por qué me preguntas, corazón? ¿Quieres ¿Quieres que me quede más tiempito O menos? O sea ¿Quieres ¿Quieres Uy, parcero Me cago en todo No tengo ulti Pero tengo muchas ganas De ganar Perfecto Perfecto Bien, en tres Vete de una vez, parcer Que te van a matar Ay, Atres Se está quedando demasiado tiempo aquí Buenas noches, Luis ¿Cómo estamos? Saludos hasta Guatemala Marco Bienvenido New Queen Bienvenido a la transmisión Qué buen encierro Ay, parcero Ahí está Uy, gasto dash Bien Parcero La Beatrix La mató La Iritel Creo yo que fue por no vaquear Parpadeó, parcero Parpadeó La Iritel Todos bien Todos bien Tendisi Bien, buenísima Que buen muro Parcero Uy, falló el dash Uy, parcero Casi lo mato Casi lo mato Con el muro Pero tengo que Backear Buena de la Joy Que le va a intentar Suscríbete La primera Gracias.